Música Felices están los campesinos de la vereda de Danticas del municipio de San Rafael Pues ya van a estar muy cerca del municipio después de la apertura de la vía entre la vereda de la cumbre y Danticas Estos campesinos se demoran alrededor de hora y media o dos horas para llegar desde el punto de su casa hasta el municipio Ahora van a quedar mucho más cerca Vías de penetración para cambiar los caminos y alegrar el corazón de estos nobles campesinos Después de la vereda de la cumbre, cuatro kilómetros de vías se están habilitando hacia la vereda Danticas Gracias al convenio EPM y Administración Municipal Pues para mí un significado muy grande porque nosotros, o sea, esto incluye desarrollo para la comunidad Y nosotros estamos pues muy alejados de acá del casco urbano, entonces una cercanía más al pueblo Porque es cambiar unos caminos malos ya por un camino mejor Durante más de una década y promesas sin cumplir, hoy se hace realidad este sueño para esta zona del municipio Logramos verla toda una realidad para esta comunidad de la vereda de Danticas, para la comunidad de la vereda de Dantas Para la comunidad de la vereda de Piedras Arriba y para toda una comunidad San Rafaelita que está trabajando por la agricultura 700 millones de pesos es el costo que se tiene para esta vía Se aprovechó la apertura de esta vía para también estudiar la carretera que comunica el municipio de San Rafael con la cumbre Esta vereda tiene unos sitios bastante complejos para vehículos, la idea es hacerle